El capítulo 42 del capítulo 2 del Libro de los Hechos es la conclusión de una de las historias más poderosas que se registran en las Escrituras. Es casi que la conclusión de cómo era que los primeros cristianos vivían después de haber sido impactados de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que estaban todos juntos reunidos y de repente entonces vino como un viento recio de los cuatro lados y sopló la casa y todos los que estaban en aquella casa fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Uno de ellos en particular, el apóstol Pedro, se levantó. Un hombre que era impetuoso pero ahora con el poder del Espíritu Santo además de su impetuosidad fue investido de sabiduría y se levanta y de manera magistral presenta un tremendo sermón. El primer sermón fue tan impactante y tan lleno de poder. Es el primer sermón que tres mil personas, en aquel momento tres mil personas fueron añadidas a la comunidad de fe a la iglesia como resultado de ese impacto de la llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente la manifestación se dio en la proclamación de la palabra hecha por Pedro. La manifestación del poder del Espíritu Santo se empezó a ver en cómo era que estos primeros cristianos empezaron a vivir, cómo su estilo de vida fue siendo transformado, cómo su estilo de vida fue cambiando y que aunque estaban en medio de un sistema corrupto, en medio de un sistema opresor, el poder y el impacto del Espíritu Santo transformó sus vidas de tal manera que se fueron cosas como el orgullo, cosas como la vanidad, cosas como la envidia, todos estos elementos negativos se fueron y entonces el texto único dice que ellos repartían todas las cosas entre los necesitados, vivían, se amaban, compartían, anhelaban estar en la casa de Dios, juntos reunidos para adorar a Dios. Había una euforia tremenda como resultado de ese impacto del Espíritu Santo. Y este versículo 42 dice que en medio de esa euforia no fue una euforia que fue como espuma y se desapareció, era una euforia que permanecía, que permanecía, que era constante. Y entonces el versículo 42 como conclusión de esa poderosa historia dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Durante este mes hemos estado hablando de la importancia de que como comunidad de fe, impactados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, al igual que los primeros cristianos, sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron transformadas e impactaron a otra, a la comunidad en general. Durante este mes hemos venido hablando que nosotros, la Iglesia del Señor, también tenemos a disposición el mismo poder. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? El mismo poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se derramó allá, es posible que se derrame en medio nuestro y que nos cambie, nos transforme y nuestro estilo de vida no sea simplemente una vida religiosa, sino que nuestra vida sea impactada por el Espíritu Santo de tal manera que podamos afectar al medio en el cual Dios nos ha puesto. Es por eso que el primer sermón hablamos que frente a la realidad de oscuridad que vivimos en este tiempo postmoderno, frente a la crisis de valores, frente a la descomposición social, moral, familiar, frente a la crisis económica, frente a lo oscuro del panorama, en el primer sermón nos hablamos, nos hablaron que nosotros somos la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser luz y hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Aquella luz que alumbra en medio de la oscuridad y aquella sal que da sazón, que saborea, que mantiene y preserva en medio de tanta descomposición. La conclusión de ese primer sermón es que finalmente la iglesia del Señor está llamada a marcar la diferencia. El segundo sermón nos hablamos, nos hablaron que finalmente hay mucha gente necesitada, claro que sí, y que una de las maneras de marcar la diferencia es que en lugar de quejarnos igual que todo el mundo se queja, hemos sido llamados a llevar una voz de esperanza a través de la oración, de una oración intencional, de una oración con propósito definido. Y nuestra hermana Jennifer nos hablaba de que podemos orar por tanta gente necesitada, podemos orar por liberación, podemos orar por restauración, podemos orar por bendición por tanta gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Sin embargo, en el tercer sermón de este mes nos hablaron que allá afuera las circunstancias continúan oscuras, continúan terriblemente difíciles por una razón, porque hay alguien que mantiene los hilos y tiene el control. La Biblia nos enseñó en ese sermón que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es conocido como Satanás. La verdad es que el sistema, el mundo está siendo controlado por el enemigo, aunque se presente atractivo y aunque se presente deseable, esa es la realidad. Entendemos que el enemigo, vimos las características del enemigo, él no se va a presentar como algo no deseable, el enemigo confunde, el enemigo desanima y el enemigo luego que nos confunde, nos desanima, nos acusa. Y entonces vimos en ese sermón las características del enemigo. Sin embargo, el domingo pasado nos hablaron que aunque esa es la realidad, aunque afuera las circunstancias están difíciles, aunque aparentemente el enemigo tenga el control y aparentemente el enemigo nos quiera confundir, nos quiera desanimar, nos quiera acusar, el domingo pasado nos hablaron que en medio, que la realidad es que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo y somos más que vencedores en aquel que nos amó, en la bendita persona de Jesucristo. Ahora, nos resta apropiarnos de esa victoria que Jesús nos dio allá en la cruz del Calvario. El enemigo ya está vencido. Y para eso, la manera de apropiarnos de esa victoria, nos decían el domingo pasado, es reconocer justamente nuestra fragilidad. Somos gente frágil. Y para reconocer nuestra fragilidad necesitamos reconocer que necesitamos depender de él. ser humildes. Usted quiere ser más que vencedor, el primer secreto para ser más que vencedor es aprenda a depender continuamente del Señor, la humildad. Pero además de eso, hablamos el domingo pasado que la segunda herramienta para ser más que vencedor es mantenerlos firmes, usar el conocimiento de la palabra del Señor. Usando el conocimiento de la palabra del Señor, tendremos la oportunidad de hacer la tercera cosa para ser más que vencedores. Y es que con el conocimiento de la palabra del Señor puesta en nuestra mente, podremos tener la posibilidad de cambiar nuestra manera de pensar. Así que en la palabra del Señor, digo, dice, Yo les pido por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se conformen a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El domingo pasado nos dijeron que es posible ser más que vencedores. En esta mañana, a veces los pastores nos dicen mucho lo que hay que hacer, pero a veces no nos dicen cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hacer para poder afectar y mantenernos en esa victoria que el Señor ya obtuvo en la cruz? ¿Cómo hacer para mantenernos y cómo hacer para poder impactar al mundo? El texto que hemos leído en esta mañana justamente nos da una estrategia de acción. Una estrategia de acción. Y el texto nos dice en esta mañana, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Enfrente a cada uno de los elementos, usted diga con fuerza, escúrame con fuerza conmigo la palabra perseveraba. Díganlo conmigo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Díganlo con fuerza la palabra perseveraban. Díganse lo que tiene al lado con fuerza, perseveraban. Ahora pregúntele, ¿usted sabe qué es perseverar? Díganlo a quien tiene al lado, ¿usted sabe qué es perseverar? Bueno, algunos dicen perseverar es perseverar es perseverar es en inglés, en inglés la palabra perseverar es ¿cómo se dice en inglés perseverar? ¿Cómo? Perseverar. Perseverar. Así, bien dicho, perseverar. I got it. Ok, se lo voy a decir. Perseverar quiere decir lo siguiente. Esto, cuando yo leí en el diccionario, en Wikipedia, Wikipedia se ha convertido en un buen amigo mío, yo quedé sorprendido cuando al final de la definición de perseverar ellos dan un texto bíblico. Vaya a Wikipedia, y en Wikipedia al final del concepto de perseverar desde el punto de vista sociológico, dan un texto bíblico. Y miren lo que dice Wikipedia en cuanto a perseverar. Perseverar es una actitud, es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Esa actitud, dice Wikipedia, comienza con una decisión que se genera en el intelecto a partir del conocimiento que posee. ¿Está enredado? Eso está clarito. Pero se lo voy a volver a leer. Lo que comúnmente dice la gente acerca de Wikipedia, dice lo siguiente. Perseverar es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Diga, firme. Firme. Si usted dice firme, firme, no. Dígalo, firme. Firme. Firme, eso, firme. Déjame decirle que por ahí empieza la actitud. Si usted no piensa firmemente todo lo que va a hacer. Bueno, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos. Pero perseverar es una actitud de firmeza. Ahora, ¿cómo se logra esa actitud? Esa actitud, dicen ellos, comienza con una decisión que se genera en el intelecto a partir del conocimiento que se posee. ¿Qué? Siguen diciendo ellos. Es de aclarar que la decisión no siempre va de la mano de la voluntad. Y colocan entre paréntesis. ¿Deseo o querer? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no lo sienta, que aunque yo no lo quiera, que aunque a mí no me parezca, yo tomo la decisión de mantenerme, ¿qué? Firme. Eso es perseverar. Que aunque no quiera, que aunque no desee, tomo la decisión de mantenerme, ¿qué? Firme. Eso es perseverar. Tampoco la decisión, dice Wikipedia, va de la mano de las emociones. Es decir, que aunque no sienta. Hay gente que dice, no, es que yo ya no siento. Pues déjeme decirle, que aunque no sienta. Perseverar quiere decir, yo decido aunque no sienta. Ay Dios mío, ¿qué nos está diciendo, pastor? Claro que sí. Que aunque no sienta, y sobre todo porque estamos en un mundo supremamente de que vivimos de acuerdo a lo que sentimos. O que vivimos de acuerdo a cómo nos sentimos. O que tomamos decisiones con base en nuestras emociones. Pues finalmente lo que Wikipedia está diciendo. Firmeza. Perseverancia. Quiere decir, independientemente de lo que sientas, tú tomas la decisión de mantenerte firme.